Música Con urgencia demandamos del ciudadano presidente de la república con una reunión con las fuerzas políticas del proceso que durante estos 17 años hemos sido parte de la fuerza que defiende el proceso político y social bolivariano y que lo seguimos defendiendo y lo seguiremos defendiendo frente al imperialismo y frente a la oligarquía y demandamos el mes pasado la necesidad de una reunión con el presidente para evaluar el cuadro actual, el desarrollo de la confrontación política, social económica, cultural e incluso sus posibilidades de salidas militares el papel de la agresión gringa contra nuestro país el papel de traidores a la patria que vuelvan a la derecha y que cumplen la derecha fascista en los sectores y los diputados y diputadas de la oposición que andan por el mundo pidiendo la agresión contra nuestro país a las potencias, a grandes potencias extranjeras que es importante evaluarlo de conjunto para tener claridad en la ruta que debemos seguir como conjunto de fuerzas esa evaluación no se ha hecho y por tanto aun cuando el partido comunista sigue defendiendo el proceso y no dejará de defenderlo porque es una brecha que se ha abierto al sistema en la lucha por la liberación nacional de nuestra patria y también seguimos defendiendo el gobierno hemos dejado claro que hay políticas del gobierno que en vez de golpear el papel del capital y de la burguesía lo fortalece y obviamente con esas políticas el partido comunista no está de acuerdo y no solamente porque no se ha discutido con nosotros porque quizás aun discutiendo estuviéramos en desacuerdo porque para nosotros la salida a la crisis actual del modo de acumulación capitalista y del modelo rentista dependiente venezolano no la salida, las soluciones no es con medidas capitalistas es con medidas revolucionarias y hasta ahorita lo que estamos viendo es el desarrollo de iniciativas de pactos, de negociación que están sirviendo para que los sectores del capital avancen en el control de la sociedad en la imposición de formas de explotación mayor incluyendo todo lo que tiene que ver con los precios desmesurados de los artículos de primera necesidad todo lo que tiene que ver con la especulación sin ningún tipo de control sin ningún tipo de medida bueno, y en general incluso utilizando en los productos el llamado precios justos el llamado precios justos o sea que no que al ponerle el precio justo es un precio especulativo pero legalizado ¿qué es lo que está pasando? el gobierno está permitiendo ese proceso si esa es la política nosotros no la compartimos no queremos decir independientemente de que seguimos defendiendo las posturas antiimperialistas las posturas patrióticas de este proceso y las conquistas alcanzadas durante estos 17 años las cuales nosotros consideramos deben profundizarse y es entonces en esa línea que el Partido Comunista ha planteado bueno la necesidad de avanzar en un proceso de reconstrucción de fuerza de acumulación de fuerza obrera, campesina comunera, popular, revolucionaria que nos permita enfrentar al fascismo abiertamente al servicio de la oligarquía y del imperialismo pero también confrontar las posturas entreguistas que desde posiciones pseudo-revolucionarias también están avanzando en la situación en la situación venezolana de la situación de la situación y del interior